Debido a la tensa situación entre ambos países, Colombia decidió llamar a consultas a su embajador en Venezuela. Caracas respondió a esta decisión llamando a su embajador en Bogotá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó este jueves a consultas al embajador de este país en Venezuela, Ricardo Lozano. La decisión se debe a la tensa situación que se vive en la frontera entre los dos países, informa el diario colombiano El Tiempo. De esta manera, el presidente colombiano reaccionó a la deportación por parte de Venezuela de varios colombianos, algo que consideró un comportamiento inaceptable, según el diario. Este jueves Venezuela impidió la entrada al país de Jorge Armando Otalora, el defensor del pueblo de Colombia, según EFE. Además, Santos ordenó a la canciller colombiana María Ángela Ollín convocar una reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR para contarle al mundo lo que está sucediendo. Poco después del anuncio de esta decisión, la canciller de Venezuela Delqui Rodríguez informó a través de su cuenta en Twitter, que el presidente Nicolás Maduro le ordenó llamar a consultas al embajador venezolano en Colombia, Iván Rincón. Pese a ello, también a través de la red social, la canciller ratificó al hermano pueblo de Colombia nuestros lazos de amistad y unión basados en una historia común de libertad e independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!